La mejor venganza es no ser como tu enemigo. De Batman, la última película del superhéroe que acaba de ser estrenada, es una gran película. Me la he visto dos veces para poder analizarla bien y vamos a hablar acerca de la filosofía estoica que encontramos en esta maravillosa película. Hay en ella un mensaje potente, poderoso que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida, que si lo entendemos podemos realmente convertirnos en mejores personas y vivir de esta manera mejor. Y como esto de vivir mejor y convertirnos en mejores personas no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a superhéroes como tú, a darte todas las ideas y todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión a lo Batman y para que vivas una vida extraordinaria, la vida que deseas y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Escúchame bien superhéroe, tú no naciste para vivir, no, 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 naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, y antes de continuar quiero decirte que va a haber una tonelada de spoilers, así que si no te has visto la película y tienes planeado vértela, pues te sugiero que pares el vídeo, vayas y te la veas y luego regreses y conversamos entonces acerca de las ideas filosóficas, las ideas estoicas que hay en esta película. Pues bien, ¿cuál es el tema central de la película? La venganza y las consecuencias que puede tener no solo para la sociedad, sino para la persona que realiza la venganza, para la persona que realiza el acto vengativo. Y es que al principio de la película, cuando vemos ya a Batman, pues vemos que él se enfrenta con unos pandilleros que pensaban hacerle daño a una persona que iba por ahí y ya cuando los golpea y los somete, alguien le pregunta, ¿quién eres tú? Y él responde, la venganza. Y luego, en la película ocurre también que a un policía corrupto, el malvado que es Enigma, lo mata. Y entonces está hablando Batman con el policía bueno, y el policía bueno le dice que cómo es posible que le hagan esto a una persona. Y Batman responde, pues era un policía corrupto, ha cruzado una línea. Es decir, como si se lo mereciera a este policía corrupto, el Enigma, que es el villano, lo mató de una forma bastante escabrosa, de una forma bastante violenta. Y Batman no muestra mucha compasión por la forma como murió. Y entonces el policía bueno le dice, parece como si te divirtiera o que estuvieras de acuerdo. Pero ya hay algo más que pasa cuando el Enigma es capturado y está en la cárcel, él pide ver a Batman. El Enigma, cuando va cometiendo sus crímenes, siempre le deja cartas a Batman, le deja mensajes a Batman. Esto puede parecer al principio que es que el Enigma se está como burlando de Batman o... No, no nos queda muy claro hasta cuando se entrevista Batman y el Enigma. Ya ahí sí nos queda claro qué era lo que buscaba el Enigma mandándole mensajes a Batman. Y era que el Enigma creía que Batman y él estaban del mismo lado, que tenían los mismos objetivos. El Enigma era un joven que había sufrido mucho, que era huérfano y entonces quería vengarse de la sociedad. Y él pensaba que Batman estaba del mismo lado que él, que Batman lo que quería era causar sufrimiento. Y es más, en una de las escenas finales cuando hay unos malhechores que son abatidos por Batman, a uno le quitan la máscara y le preguntan, ¿Quién eres tú? ¿Y qué responde? Soy la venganza. Es decir, responde exactamente como respondía Batman. Y Batman también al final de la película reflexiona y dice, Hmm, creo que esto no está funcionando. En un momento de la película dice, Llevo dos años como Batman y los crímenes no bajan. Antes lo contrario, ha subido. Es decir, sus esfuerzos estaban siendo contraproducentes. Y en ese momento él no sabía por qué, pero ya al final de la película entiende la razón. Y es que dice que tomarse la justicia por las manos, castigar a los malhechores no es suficiente. Que debe brindar una esperanza a la población, a los ciudadanos. Y hay otra cosa también que ya hacia el final de la película nos muestra que Batman realmente entiende lo malo de la venganza. Catwoman, la coprotagonista, quería matar a uno de los mafiosos, que era su padre. Ya les dije que iba a haber spoilers. Que era su padre. Quería matarlo para vengarse de su padre. Y Batman impide eso. Impide que ella lo mate. ¿Y qué le dice? Se le dice, no te destruyas a ti misma. Es decir, le dice que si ella comete ese acto de venganza, se estará destruyendo a ella. No solo destruye o lo mata a la otra persona, sino que ella se destruye. Y miremos lo que piensan los estoicos acerca de la venganza. Esto escribió el vicealmirante James Stockdale en su libro Coraje Bajo Fuego. Epicteto decía a sus estudiantes que no puede haber tal cosa como ser la víctima de otro. Solo puedes ser víctima de ti mismo. Llegué a comprender que el bien y el mal no solo son conceptos abstractos sobre los que se dan conferencias y se atribuyen a esta o aquella persona. El único bien y mal que significan algo están en tu propio corazón, dentro de tu voluntad, dentro de tu poder. Dependen solo de ti. El sufrimiento en el estoicismo se reduce a lo siguiente. Al remordimiento por destruirte a ti mismo. Fue allí donde aprendí lo que significaba daño estoico. Un hombro roto, un hueso de mi espalda roto, una pierna rota dos veces eran chucherías. Epicteto afirmaba, No busques ningún daño mayor que este. Destruir al hombre digno de confianza, que se respeta a sí mismo y que se porta bien, que habita dentro de ti. Me di cuenta de la veracidad de este pensamiento estoico primordial, que lo que derriba a un hombre no es el dolor, sino la vergüenza. Pues bien, esto es la idea central del estoicismo quizá, que lo que realmente te hace daño a ti no es lo que otras personas hagan, sino lo que tú haces. Por eso para los estoicos lo más importante era la virtud, comportarse de manera virtuosa. Por eso inicié este vídeo con la frase de Marco Aurelio, La mejor venganza es no ser como tu enemigo. ¿Por qué? Porque si tú incurres en los mismos actos de tu enemigo, pues te estás convirtiendo en una persona como esa persona que tanto detestas. Si alguien te insulta y tú respondes con insultos, pues te estás convirtiendo en alguien que insulta. Si alguien utiliza la violencia y tú respondes con violencia, pues te estás convirtiendo en alguien que responde con violencia, alguien que utiliza la violencia. Y resulta que cuando nosotros sabemos que obramos mal, eso se siente muy mal dentro de cada uno de nosotros. Y esto parte también de una idea primordial de los estoicos. Los estoicos consideraban que dentro de cada uno de nosotros vive una porción de Dios. Ellos le llamaban Zeus. Entonces, Zeus vive dentro de mí. Zeus vive dentro de cada uno de nosotros. Y Zeus también está en el exterior, dentro de todo el universo. Y entonces yo tengo esa divinidad dentro de mí. Y cuando yo obro mal, pues esa divinidad observa lo que está pasando dentro de mí. Así que yo estoy afeando el hogar de la divinidad. Y eso lo puedo garantizar. Se siente muy mal. Cuando nosotros empezamos a elevar nuestro nivel de conciencia y salimos de la confusión del ego y conectamos con nuestro verdadero ser, con esa divinidad, automáticamente empezamos a cambiar nuestro comportamiento. Empezamos a mejorarlo. ¿Por qué? Porque ya observamos de primera mano lo feo que es cometer malas acciones. Cuando yo cometo malas acciones, se siente muy mal dentro de mí. Y por eso evito cometerlas. Es por ello que el hecho de ir avanzando espiritualmente siempre implica que vamos siendo mejores personas. Que cada vez nos hacemos individuos con una moralidad mucho más fuerte. Y como sabían los estoicos, es imposible ser feliz si tú no te consideras a ti una buena persona. Por eso hay que hacer todo lo posible si nosotros queremos vivir una vida satisfactoria, una vida maravillosa, por ir mejorando como personas. La venganza es algo que destruye la morada de nuestra alma y realmente nos hace sentir muy, muy mal. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la batizabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí otros episodios de las notas del aprendiz cargados de valiosísima información. Yo, en ti, todos los días pienso en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande. Que es lo importante. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao, chao.